Hemos tenido una reunión de la Fundación Anclaje, pues posiblemente continuemos luego hablando del tema. Ya saben que se creó un grupo de trabajo para Vestas, que lo que toca a la Fundación Anclaje, que tiene un importantísimo papel en esta comunidad en las crisis empresariales y hace en honor a la responsabilidad que tiene esta fundación reuniéndose cuando se necesita y se requiere. Yo quiero agradecer hoy públicamente a los dos sindicatos que hoy nos acompañan y que son miembros de la Fundación Anclaje y también la CECALE, que está por ahí, porque tenemos una tarea importantísima que es la de, en estos procedimientos de crisis empresariales, lo que tenemos que hacer es una misión única, que es reindustrializar y conseguir alternativas industriales para nuestra tierra. Y en ese sentido, hoy nos ha tocado, estábamos reunidos por un tema importantísimo, que es la deslocalización de Vestas. Les quiero comentar que ahora mismo, y sin entrar en más detalles, tenemos dos alternativas industriales para Villadangos. Una es un fondo de inversión y el otro es un industrial conocido en esta tierra que tiene un proyecto para Villadangos de creación de un mínimo de 200 empleos en el año 2019, que quiere invertir en el entorno de 70 millones de euros y que crearía unos 1.000 empleos indirectos. Hemos estado reunidos con él y este es el último proyecto que hay para Villadangos. Es un proyecto serio. Es lo que nos toca, estamos para eso y el otro proyecto es, como les decía, un fondo de inversión extranjero que también está interesado en Villadangos. Y digo que es lo que toca porque para nosotros lo fundamental y para lo que estamos es para eso, para trabajar en la reindustrialización. Ahora tenemos esta doble oportunidad. Yo espero que Vestas, no sé si con el acuerdo que ha firmado con el Ministerio o cómo, tiene que hacer todo lo necesario para que esta venta, esta transición o incluso llegar a regalar las instalaciones a estos inversores que están interesadísimos en tener una actividad industrial en Villadangos. ¿Los sectores serían más o menos el mismo sector o otro muy distinto? Uno no, vamos a ver, una es la misma actividad y el otro no. El otro es otra actividad distinta. Claro, como tenemos dos, pues son distintas. No se puede desvelar. No, no se puede, mire, desvelar, no les voy a decir, desvelar, desvelar los nombres de los inversores es un error, un error absoluto porque puede perjudicar la negociación. El objetivo último que tiene esta fundación es que eso salga adelante y el hecho de decir quién está interesado me parece una irresponsabilidad. Yo no lo voy a decir, por supuesto, nadie de la Fundación Anclaje lo va a decir, pero les aseguro y confían, estos dos señores que me acompañan confían plenamente, confiamos en nosotros mismos y desde luego sabemos que son dos apuestas serias, la del industrial carísimo y el otro también por Castilla y León y eso es lo que hoy yo creo que nos ha traído aquí a León, a reunirnos en León. ¿Y no habría la posibilidad de que los dos asentaran en Viedangos del Páramo, dado ese interés? No, el interés es por las mismas instalaciones y va a ser un poco difícil. Con Vestas al margen del acuerdo con el Ministerio, desde la Fundación Anclaje, ¿han mantenido ya algún contacto para la venta? No, no hemos mantenido ningún contacto para la venta, evidentemente lo vamos a mantener, lo vamos a mantener porque, ya digo, es lo que nosotros queremos. Ayer hubo un acuerdo que firmaron el Ministerio con los sindicatos a nivel nacional que realmente lo que hacía era, fundamentalmente, por interés de España, proteger la actividad que Vestas tiene en otras comunidades, en Castilla-La Mancha y en Galicia. Pero, evidentemente, eso nos deja a nosotros, nos hace más responsables que lo somos, para nosotros buscar esa alternativa industrial, que es lo que hemos hecho siempre. Y es que también quiero recordar que la Fundación Anclaje, a pesar de las declaraciones de algunos partidos políticos, pues de 50 casos que se han presentado, 50 crisis empresariales, en 35 ha tenido resultados exitosos. Y quiero defender hoy ese papel porque hay algún grupo político que lo pone en entredicho. ¿Y este inversor extranjero qué empleo garantizaría? Porque hablaba del empresario conocido. El extranjero todavía no, vamos a ver, garantizaría, si va a continuar con la misma actividad, póngase usted que garantiza prácticamente los mismos. Pero, lo que sí sabemos es del industrial, que nos ha dado su proyecto, un proyecto muy definido, con unas cifras de inversión, con unas cifras de empleo, hablamos de mil empleos indirectos, es una cifra nada desdeñable, y de toda solvencia. ¿Y hablaba de que rega... ¿Es de otros leones o es de otro proyecto de la comunidad? Si no se lo voy a decir, o sea que no... No, no, no le voy a decir... Porque mire, yo les digo, o sea, ustedes lo van a conocer en cuanto... Lo primero que tiene que llegar es a buen puerto, y para ello se necesita la actitud de Vestas. Entonces, yo confío en que Vestas, como ha dicho en ese papel, procurará, en el papel que han firmado, procurará no maximizar sus beneficios. No sé al final cuál ha sido la redacción exacta que hayan firmado ayer con el Ministerio, porque lo desconocemos. Pero es verdad que yo confío en que Vestas haga esa transición. Entonces, el que lo tiene que conocer es que no tiene que conocer, que es Vestas. ¿Porque no se sumaron a ese acuerdo? ¿Porque desconocían los términos entre el Ministerio y la compañía? ¿O porque ustedes se pusieron a la compañía? ¿Usted se hubiera sumado si lo que hacen es proteger la actividad en dos partes, en Castilla-La Mancha, y en Galicia, y no garantizan nada en Castilla-León? ¿Se hubiera sumado usted si fuera la Junta? ¿O si fuera la Fundación Anclaje? Creo que lo tenemos un poco difícil. Mientras no nos den garantías, que eso es lo que les pedíamos, y de hecho el lunes dirigimos una carta al Ministerio de Industria, pidiéndoles garantías de reindustrialización en Villadangos, garantías a Vestas. Es lo único que pedíamos desde la Fundación Anclaje, que como les digo, es nuestra misión, pedir garantías de reindustrialización. Como no están en ese documento, obviamente, pues no tenía ningún sentido, que nosotros nos unamos para proteger los intereses de otras comunidades autónomas, que está muy bien, en la medida que son intereses de España, pero no es el caso de León, ni de Castilla-León, ni de Villadangos. Habla de intentar de que Vestas regalase incluso las instalaciones. ¿Cree que eso será posible? Desde el Ministerio, no sé en qué punto se ha llegado, dado que la compañía inicialmente se negaba a ello. No, desconozco, ya le digo, que en el papel sí que han salido en los medios, no habla nada de regalar instalaciones, pero nuestro objetivo era ese. O sea, y si no lo regalan, que no intenten, encima, sacar beneficios de esta operación. Vamos, es que es lo mínimo. Nosotros, desde luego, lo hemos hablado algunas veces en la propia Fundación, que lo lógico es que la garantía de encontrar un inversor es que prácticamente lo regalen. Ya les dijimos que no vamos a tener, vamos, podríamos tener problemas, pero si ponen muy fácil la venta, el traspaso de esas instalaciones, pues habrá, ya hemos encontrado dos buenos proyectos interesados en implantarse en Milladangos. Ahora falta que Vestas se comprometa y haga su trabajo, que es facilitar la venta de esas instalaciones. Yo espero que el Gobierno, el Ministerio de Industria, nos ayude a hacer esa transición. Gracias.